Yo tomé cuando esto fue un proyecto y la botellita, te acordás que no fue buena al principio, era una prueba y error, yo tomé una decisión personal que la heredé de mi papá. O sea, compre misionero, consumo misionero, vivo en misiones y que el circuito se cierre acá. Entonces, yo considero que este proyecto había que apoyarlo. Entonces, fui el primer negocio como persona física que antes que salga a la venta, puso la venta del agua. Fue muy criticado, muy criticado, porque querían la botellita de vidrio, porque querían esto o no. Esto maduró, yo confié y anduvo. La realidad es que el negocio de las aguas junto con las gaseosas, junto con las cervezas, se maneja con dos monopolios muy grandes en el país. Entonces, cuando vos firmás un contrato de exclusividad con una cervecera, que eso viene acompañado con las dos marcas de gaseosas más grandes, también viene acompañado de las dos aguas más grandes que tienen. Yo como persona física y con el respeto que yo tenía con la cervecera, le fui muy claro. O lo rompen al contrato completamente y pongo el agua a las misiones, o me liberan esa parte del contrato y lo prefirieron liberar. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de los gastronómicos están prendidos a ese contrato, que no le permite entrar en otras aguas. Pero aparte de entrar en otro negocio, te bonifican por tener, sin dar las marcas, las aguas de tal cervecera o de tal gaseosa, te bonifican en cerveza o en agua y realmente competir es muy difícil. O sea, un gastronómico hoy quiere ingresar con agua de las misiones y por el otro lado le están dando el agua a un valor muy bajo. Independientemente que nosotros estamos haciendo reuniones con la empresa para institucionalizarlo y ver cómo se puede. Tengo entendido que agua en las misiones ya está en 11 provincias de la Argentina, están los grandes supermercados del país. O sea, yo apoyé plenamente el compre misionero y la industria misionera y es una locura tomar agua en Mendoza, teniendo el acuífero y tener lo que tenemos. Pero esto fue una negociación que yo tuve con un contrato prefirmado con quienes manejan las cervezas y las gaseosas del país.